Señor, 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 que todo lo perdonas, mira a este pecado, que sufrí y llorar, porque lejos de ti, ruedo al abismo, donde el mal me llevó, por tanto que lo falló, mi fuego corazón. Si vieras gran Señor, que castigo me dio, por ser tan ciego, por eso de tu cruz hoy te pido la luz, con tanto anhelo, ilumina Señor. Este camino, que será ya el final, pero lejos del mal, si me das tu perdón. Señor, que castigo me dio, por ser tan ciego, por eso de tu cruz hoy te pido la luz, con tanto anhelo, ilumina Señor. Señor, este camino, que será ya el final, pero lejos del mal, si me das tu perdón.